Investigadores alemanes buscan a un hombre tunecino tras hallar sus documentos en el camión que embistió contra un mercado navideño en Berlín, Alemania, donde murieron 12 personas. La policía detuvo poco después de la tragedia a un paquistaní que estaba cerca del mercado y coincidía con la descripción de los testigos, que fue liberado más tarde porque no había pruebas que lo vincularan con el ataque, cuya autoría la asumió el grupo Estado Islámico. El presidente ruso Vladimir Putin proclamó héroe de Rusia al embajador Andrey Karlov por su gran contribución a dirigir la política exterior del país, mismo que fue asesinado el lunes pasado en Turquía en una galería de arte en Ankara. Durante la inauguración de una exposición, Corea del Norte estaría preparando el lanzamiento de una nueva prueba nuclear a comienzos del próximo año como una forma de bienvenida al futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo afirmó al Instituto para la Estrategia de Seguridad Nacional de Corea del Sur, quien abundó que esta acción podría elevar la atención una vez más en la comunidad internacional a comienzos de 2017. Los combatientes de la milicia terrorista Estado Islámico están matando a civiles en su bastión iraquí de Mosul, en el norte de Irak, porque se niegan a acompañarlos en su retirada, informó este miércoles la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó más de 3 millones de dólares en efectivo que se estaban llevando de contrabando a México desde Estados Unidos, en lo que fue la mayor incautación de dinero en efectivo en la historia de la patrulla fronteriza en el condado de San Diego.